Fidel tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. Fidel es lo más parecido que he visto. Fidel es la figura del siglo XX. Fidel es un hombre tocado por la divinidad. Fidel es un elegido, es un enviado. Fidel pasará la historia como hombre único. Fidel va a estar siempre. Fidel es Cuba. Un año más, nunca un año menos. La vida ha sido bien empleada. A los héroes se recuerda sin llanto. Se les recuerda en los brazos. Se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar que no han muerto al final. Y que viven allí donde haya un fuerte. Y que viven allí donde haya un fuerte. Y que viven allí donde haya un fuerte. Este hombre insigne, cuya memoria recordamos hoy, cuyo nacimiento recordamos hoy, nos dijo una vez. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas. Trinchera revolucionaria. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Trincheras moral. Trincheras moral. De eso mismo que ustedes acaban de decir. Y si hubo una vez Sanjón Y quienes desertaron en momentos muy difíciles Digo Que en nuestro pueblo no habrá jamás Sanjón Y si después de un Sanjón Hubo una vez Baraguá Digo Que el futuro de nuestra patria Será un eterno Baraguá Y aquí En este 137 aniversario Ante la estatua de José Martí Decimos y juramos Que siempre Seremos leales e invencibles seguidores de Martí Que siempre seremos Leales e invencibles seguidores de Maseo Y como él decimos hoy Con él decimos hoy Que quien intente apoderarse de Cuba Recogerá el polvo de su suelo Anegado en sangre Si no perece en la concienda Patria o muerte José Martí ¡Ven, ven, ven, ven! Voy a contar mi hijita lo que pasó Yo oí decir Oí decir Que habían solicitado de todos los visitantes Que Vinieran en guayabera O en manga de camisa Nada más faltó decir que había tanto calor Que había que venir en camiseta O sin camisa Y entonces yo tenía un problema, ¿no? Porque tengo mi vieja costumbre Y decía Bueno, ¿qué debo hacer con los anfitriores? Antes iban de traje los demás Allá en En Guadalajara En En Madrid Y yo era con mi ropa de siempre Y vi Y algunos periodistas Y una vez me preguntó de esa ropa Si era la ropa que yo tenía Cuando estaba en las montañas Y me gusta Esta es mi ropa Y es más cómodo No tengo que andar con la moda No tengo que cambiar un corte nuevo Un diseño nuevo En lo más económico Claro, yo sé que algunos criticaron Siempre habrá que inventar cosas No todo Para algunos Que yo era el único Que me aparecía allí De uniforme Al parecer querían asociar Hasta la idea mía Del uniforme Con qué sé yo Qué idea De experiencia Que puedan haber tenido ellos En sus países O quizás queriéndome pintar A mí de militarista O cosas de esas Cuando yo no he recibido Ningún ascenso Tengo el mismo grado Que tenía Cuando desembarqué En el gran Esta vez la situación Va a ser peor Lo demás En el camiso Y yo con uniforme Pero cuál de los dos Me ponía Ese que llamo De gala Con saco Yo voy a quedar mal Allí Delante de todo Me pongo el otro El del diario Bueno Pues de todas maneras Van a estar sacando Los dos Del uniforme Y bueno Creo que desde que Eres estudiante Yo no me ponía Una guayabera No sé de cuándo Hace No mucho Pero hace Algún tiempo Entonces Entonces decidí A ver Al fin y al cabo Quería demostrar Que no tenía miedo Ponerme una guayabera Por ahí Por ahí Hay quien decía Que si yo ando Con un chaleco Antibala La antibala Que el chaleco Antibala Que tengo Es la moral Y bueno Por eso te digo Y me puse la guayabera Y lo bonito De la guayabera Es que me la elogió Todo el mundo Yo mismo no sabía Yo mismo no sabía Cómo me iba a quedar Esta guayabera Porque yo digo Cómo quedará Esta barba Con una guayabera Blanca Pero bueno Me decidí Me puse La guayabera Y bueno Te advierto Que me ha gustado Óyeme Pero yo Me queda todavía Si el avión Lo tomo en guayabera Y me cambian el avión O llego yo En guayabera Estas son las razones Estas son las razones Pero no Yo vuelvo A mi uniforme Pero hay algunos Que están acostumbrados Respecto a los militares Y lo tratan mejor a uno Cuando está de uniforme Que cuando está de guayabera Buenas deyes señores Buenas deyes Buenas deyes Buenas deyes Buenas deyes Buenas deyes ¿Tú eres soviética también o tú eres cubano? Ella le quiere, ella le quiere dar el ojo. Ah, muchas gracias. Ah, muchas gracias. Voy a ver si me sirve, ¿eh? Juro que no me sirve. A ver. Aplausos. A todo el pueblo de Cuba. Vuestra gobierno cubano. A usted personalmente, comandante. Por la ayuda que le ha prestado el pueblo de Ucrania. Esta ayuda no es solamente médica. Esta es una ayuda moral muy grande para su pueblo. En nombre de todas las madres, de todos los niños. Le baja la cabeza por su buena... Esto es un símbolo del pueblo de Ucrania. Cuando están agradecidos, muchas gracias a usted. Para nosotros es una participación. La nación con la chine. La palabra de Ucrania es la gente que está aquí. La hija de Ucrania es la gente que está aquí. Queremos que vengan más niños. Mi hija tiene todo el de Choc y vieja los viejos. A mí se caben muchos niños. Este es un gran lager, es 10 metros de la sierra. Bueno, yo les regalo mi gorra también. Les regalo mi gorra. ¡Cuidem! 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 No sea tonto, señor W. Respete la inteligencia de las personas capaces de pensar. Lea algunas de las cien mil cartas que nuestros pioneros le enviaron. No insulte a Martí. No invoque en vano su sagrado nombre. Deje de buscar frases de ocasión para sus discursos. Respete y respétese a sí mismo. El bloqueo criminal que nos promete endurecer, multiplique el honor y la gloria de nuestro pueblo. contra el cual se estrellarán sus planes genocidas. Se lo aseguro. Compatriotas, frente a peligros y amenazas, viva hoy más que nunca la revolución socialista. Patria o muerte, Peixeren. ¡Fidel! 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 ¡ ¡Fidel, Fidel, Fidel! ¡Gracias! 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 Bueno, quise venir a saludarles un rato porque supe que llegaron ayer con todos ustedes y alimentarme un poco bastante de decir mi amor y a darles mi amor. Bueno, una sorpresa súper agradable. Cuando supimos ayer que iba a pasar por aquí y que iba a visitar los enfermos. Y me he emocionado mucho, 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 viendo a los pacientes, viendo a las madres con los niños alentadas. Yo mismo me he quedado sorprendido de la rapidez con que muchos de estos niños han mejorado. Lo que necesitamos ahorita para nuestros niños, de estos niños que les estamos presentando es una rehabilitación intensiva para poderlos sacar adelante. cuando uno tiene estos contactos descubre la cantidad de sufrimiento y dolor ahí, ignorado. y qué nivel de felicidad siente la gente porque tiene una esperanza. Increíble. Es algo impresionado de aquí. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Viva el comandante Fidel Castro! ¡Viva! Todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo no vale más que el placer de ayudar a los demás. ¡Viva el comandante Fidel Castro! ¡Gracias! 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 ¡Ese! ¡Ese! Muchas cosas tienen que estar. Y para ello, primero que nada, tienen que estar entre nosotros la desunión. las guerras étnicas y los conflictos entre nuestros pueblos llamados a luchar por su desarrollo y el derecho a sobrevivir y ocupar un lugar digno en el mundo de mañana. Y algún día no nos separarán orígenes étnicos, ni chauvinismos nacionales, ni fronteras, ni ríos ni mares, ni océanos ni distancias. Seremos por encima de todo seres humanos llamados a vivir inevitablemente en un mundo globalizado pero verdaderamente justo, solidario y pacífico. Ese día hay que ganarlo luchando. ¡Gracias! 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 Los abuelos son muy amigos. Yo conozco a todos. Dice que no te había visto, pero yo te he visto por televisión, por ahí alguna foto. Me dice que te graduaste. Me dijeron que te graduaste primero que la joya, ¿verdad? Vamos, pues tú dices que le iba a hacer. Miren a aquel, aquel sillón. Veámoslo, veámoslo. Siempre se reía cuando me veía. Siempre se me reía. Oye, si tú vas a estar más chiquitito, te reía. Te veía. Mira, te leí un regalito. Esto es abuso. Pero pesa, ¿sabes? Nada, mira. Yo tengo uno más bonito, ¿eh, para tú? ¿A qué no me adivinas, doctora Gavito? Sí, para que lo guarde siempre. Pues eso es una cosita que se come y después se guarda. Ah, pero yo tengo una cosa muy, muy importante. Y es para toda la vida. Es que no me adivinas. No es un perrito, no es un caballito, no es nada de eso. Pues me dijeron que a ti te prestaron un caballo. Así que te regalaron una montura. Por fin ya le entregaron la montura. Sí, sí. ¿Y ya la usó? La usó. Es bonita esa montura que le regalaron los campesinos. Es muy bonita. Él estaba de vieja, estaba fuera. Ah. Hice un librito para los niños. ¿Tú sabes qué le creyó? Mira lo que dice. O... C. Es mamá, eres... Má... 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 Ti. Pero esta es para que tú lo guardes. ¿Sabes? Guardes bien, que papá te ayuda a guardarlo. Ah, entonces yo que aprendí a leer hace mucho tiempo. Yo hice una dedicatoria aquí. Mira... Mira. Esto sea lo que dice. Que ahí está en la lea. Porque esta letra mía tú no la vas a entender bien todavía. Dice, mira, para Elian, el mejor libro que se ha escrito para un niño, con el más ferviente deseo de que en cuarto o quinto grado, falta, no como dos cursos, cuarto o quinto grado, pueda comenzar a conocer y comprender a ese hombre tan extraordinario que fue José Martín, cariñosamente. Y esta es la fecha hoy, que tú has terminado el primer grado. Muchas felicidades. Así que tú, no te vayas a comer esto y va a estar eso. Y si te gusta, cuando yo tengo algún amigo que traje, cuando me dan sacar a la noche, chocolate picoso. ¡Gracias! 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 Puesto que usted ha decidido que nuestra suerte está echada, y ahora tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el circo. ¡Salve César, los que van a morir te saludan! Solo lamento que no podría siquiera verle la cara porque en ese caso usted estaría a miles de kilómetros de distancia y yo estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. En nombre del pueblo de Cuba, Fidel Castro Ruz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! 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 ¡Viva! ¡Viva!